Para sumar vectores de manera gráfica utilizamos el plano XY, plano común, solo que lo renombramos en función de los puntos cardinales, norte, positivo hacia arriba, sur, negativo hacia abajo en lo que sería el eje Y, este y oeste, este hacia el lado positivo de las X y oeste hacia el lado negativo de las X. Esto nos sirve bastante para darnos cuenta de qué ángulo nos están dando. Como segundo, verificamos el ángulo que nos genera el vector A y el ángulo que nos genera el vector B. ¿Cuál es la diferencia? Para A, a la hora de graficar, dice que va a partir del este buscando el norte. Sería siempre el ángulo formado con nuestra horizontal, de esta manera, desplazándose en un ángulo positivo. Lo mismo ocurre en B, del este al norte. ¿Cómo sería la otra opción que esté? Que parta del oeste. Del oeste hacia el norte o que siempre parta del este, pero hacia el sur. ¿Cuál es el ángulo que nos sirve? El que esté en función o medido a partir de nuestra horizontal. Si está partido de la vertical, tenemos que encontrar a 90, quitándole ese ángulo, el que sería. Pero para este caso, los colocamos de la siguiente manera. ¿Cómo quedaría el vector A? Dos centímetros, con un ángulo que sale del este hacia el norte. Por ser el primero, lo vamos a empezar en el origen. Lo colocamos de la siguiente manera. Verificamos que todo se cumpla, que esté en 0,0. Ajustamos este transportador, lo que siempre utilizamos, 35 grados, que estarían acá. Luego, con nuestra regla, tomamos nada más los dos centímetros de la recta hacia el origen. Y medimos solo dos centímetros. Si esto fuese escala y fueran kilómetros o metros, podemos utilizar siempre su equivalente a centímetros. Esos dos centímetros quedan acá. Para hacer la cabeza del vector, tiene que ser hacia abajo del punto que hemos colocado, quedando de esta manera. Si no, nos estaríamos saliendo de las medidas y perderíamos un poco de exactitud a la hora de resolver. En un siguiente punto, vamos a graficar B. Una vez que hemos graficado el vector A, también conocemos su magnitud, que nos dice que es de 2 centímetros. Pues en B lo mismo, conocemos su magnitud, que es de 5 centímetros con un sentido a 65 grados del este del norte. Mismo principio. Pero no va a empezar en el origen. Va a empezar en un plano cartesiano movido. ¿A qué me refiero? No se suele graficar, sino que hacemos el desplazamiento imaginario del eje X y el desplazamiento imaginario del eje Y. Como que aquí si fuese 0,0. Para sumar vectores, de manera gráfica, tenemos que colocar donde termina 1, ahí empieza el siguiente vector. Entonces, quedaría de esta manera. De manera paralela al eje, vamos a medir el ángulo. ¿Cuál sería nuestro ángulo? El que aquí nos dan 65 grados. Eso quedaría por acá. Esos 65 grados quedan por ahí. Nuevamente, tomamos nuestra regla. Acá están los 65 grados. Y del origen de este segundo vector, vamos a medir 5 centímetros. Quedándonos hasta acá. Mismo principio, donde termina, vamos a dibujar la cabeza del vector. Y ya tenemos la suma de estos dos vectores. ¿Qué nos hace falta? Encontrar el vector resultante. Y ese cómo se obtiene, pues unimos donde empieza A y donde termina B. O como normalmente lo llamamos, de la cola a la cabeza. Quedando la cabeza donde está la otra cabeza del otro vector. Va a aparecer una mancha ahí arriba. Esto lo podemos llamar vector resultante. Lo podemos llamar vector suma A más B. Depende de la notación que le queramos dar. Siempre va a ser una constante o una recta que vamos a conocer su magnitud. Lo hago de manera punteada para referirnos al vector resultante o vector R. Entonces tenemos que definir. El vector R es igual a vector A más vector B. Para llamarlo de R de resultante. ¿Conocemos cuánto mide? Sí, aproximadamente. El vector R su magnitud será un aproximado D. Con nuestra regla medimos dónde empieza y dónde termina. Acá mide 6.9 centímetros. Pero esto podrá ser un dato muy aproximado. De manera analítica tenemos que comprobar que este vector está cerca de 6.9. Si nos da 7, si nos da 7.1, nos da 6.8 podríamos tomarlo como válido. Hemos hecho la suma de vectores de manera gráfica. Ahora vamos a proceder a hacer el análisis a través de las componentes rectangulares y un proceso más algebraico. Para sumar vectores, no por el método gráfico, tenemos que recordar un concepto, que son las componentes rectangulares. Y no son nada más que la proyección del vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Para el caso de A, ¿cómo sucedería? La proyección sobre el eje X, pues en este caso quedaría montada sobre el mismo eje, esta línea punteada que he colocado acá. Debería estar sobre el eje, yo lo estoy colocando un poco fuera del eje. Para el caso de la componente en Y, sería la misma proyección sobre el eje o el desplazamiento que sufra en el eje. Que sería acá, también sobre el eje, pero por criterio de paralelogramos, esa proyección de acá es la misma si la hacemos de este lado. No importa. No importa el lado en el que lo proyectemos, siempre se va a poder hacer por paralelogramos hacia el otro lado. Ahora bien, ¿qué hace falta? Pues nos hace falta darle un nombre. Esto normalmente, por ser el vector A, lo conocemos como la componente rectangular del vector en X. Y como lo nombramos, pues acá tiene una A, y si es para X, y agregamos una X pequeña. Y si es para Y, escribimos el vector y agregamos una Y pequeña, componentes rectangulares. En el vector A, para X y para Y. Pero acá podemos denotar algo muy importante, y que creo que nos va a servir para recordarlo de mejor manera. Tenemos esta parte de acá, sabemos que la magnitud de A vale 2 centímetros, a 35 grados. Entonces, si nosotros queremos eso 35 grados, y esto lo habíamos trabajado de escala, sabemos que esto va a medir aproximadamente el resultado que nos da Y. Pero como no lo queremos hacer así, sino que de manera algebraica, sacamos nuestro triángulo rectángulo, que se nos ha formado aquí. Acá tenemos la componente del vector en X, y acá tenemos la componente del vector en Y. ¿Qué conocíamos de este vector? Conocíamos la magnitud de lo que en el triángulo rectángulo llamamos hipotenusa. Y esa magnitud corresponde con ser la magnitud del vector A. Teniendo esto como referencia, todo esto que está acá, este triángulo rectángulo también se forma acá, para B. Eso lo podemos hacer después. ¿Cómo calculamos esto? Esto lo voy a trabajar una vez, no es necesario, pero es para recordar de dónde proviene la forma. Si nosotros el ángulo que conocemos es este, este ángulo de acá, a este le llamaríamos cateto opuesto, y a este cateto adyacente, este sería la hipotenusa. Recordemos las razones trigonométricas normales. Empecemos con el componente en Y. Seno opuesto entre hipotenusa, llamemos este ángulo, para no darle el valor específicamente de aquí, cualquier ángulo, un ángulo teta. Si recordamos las razones trigonométricas, seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Pero acá lo podemos reformular. El seno del ángulo, teta, va a ser el opuesto, es la proyección en Y sobre la magnitud de A. Este es un valor que ya conocemos, no es necesario estarlo recordando todas las veces. Estos dos valores son conocidos, el ángulo y la magnitud de A. Despejamos para nuestra expresión desconocida. La componente rectangular en Y, es decir, desplazamiento en Y, va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Sobre entienda que estamos trabajando, en este caso, con magnitudes conocidas, ya sea que sea de escala o no, pero son magnitudes conocidas, números reales. Entonces, los ángulos pueden estar en grados, pueden estar en radianes, eso no nos afecta en nada. Y la componente en Y va a ser siempre la misma para cualquier vector. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues la magnitud del vector y va a cambiar el ángulo. Lo he nombrado acá A, porque estoy haciéndolo con el ejemplo para A, pero si fuera con B sería la magnitud de B. Aquí ya lo vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo queda esto mismo para la componente en X? ¿Qué razón trigonométrica más relaciona la hipotenusa y la adyacente, el coseno? Sería las razones trigonométricas cateto adyacente entre hipotenusa. Escribamos esa misma idea. ¿Coseno de quién? Coseno del mismo ángulo. Igual a, abrevio adyacente como A de Y, entre hipotenusa. Despejo en función de este triángulo para hacer la misma idea. El coseno de teta va a ser igual adyacente, es componente rectangular en X, y la hipotenusa es la magnitud de A. Despejo esa parte y me quedaría como componente rectangular en X igual a la magnitud de A multiplicada por el coseno del ángulo. Hacemos una pausa de análisis acá y hemos obtenido dos fórmulas que vamos a estar recordando a la hora de utilizar las componentes rectangulares. Tanto para este vector A como para B o como para cualquier cantidad de vectores, no necesariamente dos, pueden ser dos o más. ¿Cómo concluimos en este ejercicio hallando las componentes rectangulares? Eso lo vamos a hacer para la suma algebraica. Las componentes rectangulares de A y las componentes rectangulares de B. No importa la posición del vector, lo que sí importa que sea el ángulo que esté medido con la horizontal. Si recuerdan cuando hice este gráfico, lo medí con una horizontal paralela de aquí abajo. En el mismo caso, el ángulo está medido acá. Acá lo mismo, tengo el vector y medí el ángulo hacia acá. Lo mismo aplica para cada uno de los ángulos sin importar cómo esté. Estas dos fórmulas, no las tenemos que estar deduciendo todas las veces, pero sí nos las tenemos que recordar. Theta es el ángulo que nos den A en este caso, porque lo hice con el triángulo del vector A. Pues quedó A. Pero si no sería componente del vector en Y y componente del vector en X. Desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Eso nos genera un triángulo rectángulo y si conocemos la hipotenusa, pues desconocemos nada más una de sus cosas. Que sería uno de los catetos. ¿Cuál? Dependiendo de la posición. Y con eso podemos empezar a trabajar. Tenemos estas fórmulas para encontrar las componentes rectangulares. Vamos a reescribirlas en una forma más general. Esto es para la componente en X, pero llamémoslo normalmente resultante en X, o para llamarlo con un nombre general, un vector R. Eso sería la magnitud del vector R multiplicado por el coseno del ángulo. Y en este caso, para R, Y, sería la magnitud del vector R multiplicado por el seno del ángulo. Esto, el que está en color rojo, es para el caso del triángulo rectángulo que se forma con el vector A. Hagamos las componentes del vector A. Lo vamos a trabajar así en dos columnas, porque después sumamos componentes en X y sumamos componentes en Y para encontrar la magnitud del sentido y la dirección del resultante y ver qué tan cercano está nuestra respuesta. Basándonos en eso, para A su magnitud era de 2 y para B su magnitud era de 5. A2, B5, entonces empecemos con A. Ahora sí, componente AX es igual a 2 por el coseno, en este caso tenemos que recordar el coseno del ángulo que serían 35 grados. Y acá, la resultante de A en Y sería siempre 2 por el seno de 35 grados. Estos dos valores los encontramos en nuestra calculadora, solo debemos verificar uno que solo tenga la letra D de grados para que no note error. 2 por el coseno de 35, en algunas calculadoras aquí arriba aparece un símbolo de grados, podría ser igual. Esto es 1.64, vamos a tomarlo a dos decimales. La componente de X sería 1.64 centímetros y la componente en Y sería 2 pero por el seno. 1.15 centímetros. De manera general, tenemos las componentes para el primer vector. Ahora para el segundo, que era el que estaba el vector de color verde, con un ángulo de 65 grados y una magnitud de 5. Sacamos eso, las componentes en X de S, la magnitud es de 5 multiplicado por el coseno de 65 grados y la componente en Y sería 5 por el seno de 65 grados. Ambos los voy a sacar en la calculadora, acuérdense, no lo vamos a estar haciendo a mano. Sería 5, seno de 65 grados. Eso me da, con dos decimales, 4.53 centímetros. Desde acá perdemos algo de precisión, si se dan cuenta. Porque cometí un error, acá coloqué seno, entonces este 4.53 es la componente de este lado. Porque para este nos sirve el seno. En el coseno, el valor que nos da es de 2.11. Corregimos esta parte, 2.11 centímetros. Había escrito los resultados inversos. Ahora que ya los tengo, ¿cuáles son los que voy a sumar para encontrar el vector suma o vector resultante que coloqué en la parte anterior? Pues sumo sus componentes en X y sumo sus componentes en Y. ¿Cómo quedaría? Pues el vector resultante tendrá componentes rectangulares de la suma de esto. En X y esto en Y. Eso es cuestión de anotación, lo podemos escribir de alguna manera distinta. Pero, ¿cómo quedaría? En X sumo 1.64 más 2.11. Eso se daría 3.75 centímetros. Acá, 1.15 más 4.53. Esto sería 5.68 centímetros. Esto es en X, esto es en Y. ¿Qué me implica eso? Aproximadamente, y utilizando estas medidas, si hago mi triángulo rectángulo, esto me quedaría como 3.7, 3.8 es lo que se puede colocar y 5.7. Va a quedar un poco metido arriba, lo colocaría de manera aproximada. Por acá. Acá se ha generado el triángulo rectángulo, donde la que desconozco es esta componente. Quedo dentro de la figura, pero no es para hacer la noción. Este es X, este es Y. Ahora bien, para esto no lo puedo sacar como tal. La resultante de este vector sería la raíz cuadrada, esto es Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual C cuadrado. Quedándonos como 3.75 al cuadrado más 5.68 al cuadrado. Ambos son centímetros, saco la raíz, va a quedar siempre centímetros. Esto en la calculadora, nuevamente. Raíz cuadrada de 3.75 al cuadrado más 5.68 al cuadrado. Desde aquí ya no es muy preciso, porque se han perdido muchos valores. 6.8 centímetros. Si recordamos en nuestra respuesta, nos había dado que tenía aproximadamente 6.9. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Validando nuestra respuesta. Si aquí es 6.8 y en el otro 6.9, está razonablemente correcto las distancias encontradas. Ahora, ¿cómo nos hace falta? El sentido y dirección, que sería el ángulo. El ángulo relaciona de acá sería opuesto, entreyacente. Razón trigonométrica, tangente. Despejada, arco tangente de teta sería igual a... Acá sería el ángulo teta resultante. El arco tangente, teta, igual en la calculadora, tangente a la menos 1. Recuerden que eso es arco tangente. No es 1 entre tangente. D opuesto, y entre x. 5.68. 5.68 sobre 3.75. Acá me da un ángulo aproximado de... No es tan exacto porque he perdido un montón de decimales. Mismo, tangente inversa de 5.68 sobre 3.75. Si la calculadora no acepta fracciones, esto es describir entre... 56.6 grados. Dejémoslo a un decimal, no podemos sacar más. Entonces, nuestra respuesta final acá sería A, el este del norte. Empezando a medirse en el este. Eso es mi respuesta. He concluido el ejercicio. Y he comprobado que el valor que me dio geométricamente, o a través del método gráfico, está bastante cercano al que me da analíticamente. Quizás si ocupásemos todos los decimales, diera el mismo valor.